De su boca sale la célebre frasilla de negacionistas que suelta diestro y siniestro y aunque Carlota Corredera ha ido cogiendo peso dentro de Telecinco a base de tener más programas de responsabilidad y más minutos de televisión, lo cierto es que la docuserie ha sido un caramelo envenenado para la viguesa. Así lo demuestra un estudio que ha publicado en exclusiva semana, encomendado a una empresa especializada. De él se desprende que la popularidad de la presentadora ha caído en picado desde que se posicionase tan abiertamente a favor de Rocío Carrasco. Bajo el título a Carlota Corredera la docuserie de Rocío Carrasco le pasa factura, desgranan cómo este posicionamiento podría convertirse en una ruina publicitaria para esta comunicadora. Y es que en publicidad se buscan rostros más blancos que no se posicionen en temas políticos y que huyan de las polémicas. Según este estudio, donde más cae es entre el público adulto, principal bastión de Sálvame. Aquí su valoración se resiente muchísimo pasando de un 25% de mujeres mayores de 47 que le daba un notable o un sobresaliente allá por el 2017 a un dramático 13% que se muestra satisfecho con la periodista. Y si antes un 26% de las mismas daba un suspenso a Corredera, ahora el porcentaje es casi el doble, subiendo hasta un dramático 51%. Este mismo estudio asegura que no solo la imagen se ha visto mermada, sino también la confianza, la cercanía y naturalidad.